Bienvenido, buenos días, tardes y noches. Y el tema de hoy será... La ley de Parkinson. Todos vivimos ejemplos de la ley de Parkinson, pero no siempre la aprovechamos. Hoy vamos a analizar cuál es la ley de Parkinson y cómo aplicarla a tu productividad personal. Puede aumentar tus resultados o mejorar tu administración de tiempo. Pero antes tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuánto tiempo requiere una tarea? Aunque estemos lejos, puedo escuchar tu respuesta. Depende. Entonces tengo otra pregunta que hacerte mucho más importante. ¿De qué depende? Si bien la mayoría de las personas aciertan la primera pregunta, la segunda tiende a dividir las aguas. Algunos piensan que depende de qué tarea se trata, otros cuánta experiencia tenemos en esa tarea. O de las condiciones en las que realizamos. Todos estos puntos están bien. Pero dejan de un lado la consideración, el tiempo disponible. Pero Matías, no te entiendo. Las cosas tienen un tiempo y requieren que hacerlas. Yo pensaba lo mismo. Miraba mi semana y estaba seguro de que no entraba en las actividades más. Incluso después de aplicar el principio de Pareto, me parecía que mis elecciones se limitaban a un límite de productividad o de caer en el desequilibrio. Ahí entra la ley de Parkinson a cambiarlo absolutamente todo, muchachos. ¿Qué es la ley de Parkinson? El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Así empezaba el discurso de Prof. Cyril Noscott de Parkinson. Dio en 1957. No era una conferencia sobre productividad personal, sino un estudio científico riguroso sobre el por qué la oficina colonial británica tenía cada vez más empleados. A pesar de que el imperio británico implosionaba. El resto del ensayo original que pueden leer aquí se indica analizar como una lecultura burocrática fomenta la recreación de subordinados y el trabajo de forma innecesaria. Al igual que la ley de Pareto. Sin embargo, pronto la idea se traslada a otros campos, popularizándose y desviándose un poco de su significado original. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Esa es la definición de la ley de Parkinson que se utiliza en el campo del desarrollo personal. Se concreta con nuestra tendencia de procrastinar y acomplejizar una tarea cuando tenemos más tiempo para hacerlo. La contracara. Podemos ser más productivos asignando menos tiempo a cada tarea o creando límites entre sí o si necesitamos respetar. Muchos hemos experimentado eso sin querer, mientras estudiábamos o trabajábamos. Escenario número uno. Administración del tiempo normal. Se nos asigna una tarea y tenemos toda una semana disponible para hacerla. Los primeros dos o tres días damos algunas vueltas. Queremos hacerlo bien. Así que gobreamos bastante y nos empapamos del tema. Luego empezamos a esbozar. ¿Cómo se va a ver? ¿Pero cómo nos conviene? Así que le hacemos cambios o borramos y volvemos a empezar. De repente, nos falta un día. ¿Y recién tenemos la estructura? Tal vez recién nos demos cuenta del plazo cuando nos faltan solamente 12 horas. Contemplamos rápidamente la estructura y solucionamos las dudas y terminamos. Escenario dos. Administración del tiempo bajo la ley de Parkinson. Se nos asigna una tarea de igual complejidad, pero se nos da el 1,5 del tiempo para hacerla. Tenemos un día. Investigamos rápido buscando lo esencial. Dos horas después estamos armando una estructura. Aunque no es perfecta, pensamos, ¿qué es perfecto en esta vida? Y seguimos adelante. Empezamos a completarla. Salteamos las dudas innecesarias y terminamos. Mismo resultado. 1,5 del tiempo. ¿Cómo puede ser? Ahora conoce la explicación de la ley de Parkinson. Casos y derivaciones. ¿Cuáles son las leyes de Parkinson? Las conclusiones de Prof. Parkinson no solo se utilizan al pensar en ciclos de productividad en cuanto al tiempo. También tienen consecuencias sobre la eficiencia de cómo manejamos el dinero y explica nuestra tendencia a dedicar demasiado tiempo a las miniciosidades. De allí que hoy en día se hable de tres leyes de Parkinson para cubrir derivaciones que surgen de la idea central. Así se dice. 1. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. 2. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. 3. El tiempo dedicado a cualquier tema de la agencia es inversable, proporcional a su importancia, por la ley de la trivialidad. Todos vimos la ley de Parkinson en algún momento. Un informe del trabajo, algún proyecto para el cliente o un examen del trabajo para la escuela. De hecho, las tareas y las ideas son fecha de vencimiento, tienden a hacerse eternas. Por eso, una derivación de estas tres leyes de Parkinson es sentir que somos más productivos trabajando para otros que para nosotros mismos. No es solo la presión social que nos impulsa, sino que también hay una fecha clara impuesta. Así que, hay personas en la universidad que estudian libros en la noche, pero luego se pasan años completos intentando terminar su tesis, donde no tienen plazos. Quizás, somos empleados hiperproductivos, pero no logramos empezar nuestro propio negocio. En el primer caso, el jefe nos puso una fecha de recursos limitados. En el segundo, saldrá cuando tenga que salir y no sale nunca. Cuando hay recursos limitados, encontramos creatividad, energía y recursos y foco. Eso implica fecha límites y también respuestas y presupuestos límites. Cuando hay recursos limitados, encontramos creatividad. Las leyes de Parkinson pueden hacernos perder la esperanza. ¿Cómo vamos a lograr despegar proyectos personales en los que no hay fechas externas? ¿Acaso qué nos da más de resignarnos? Claro que no. Para cambiar el tono de todo esto, hagamos nuestra propia variación de la ley. La ley de Super Parkinson. Suena mejor. Si queremos disipar nuestra creatividad y nuestra productividad, lo mejor es limitar la cantidad de tiempo y recursos disponibles para una tarea. Un ejemplo arriesgado de la ley de Parkinson en acción. La ley de Parkinson es mucho más que una teoría de administración del tiempo. Es una herramienta de pensar nuestras tendencias y contrarrestarlas. Es una forma de ser más inteligentes en el manejo de recursos. Bueno muchachos, quiero dejar algo claro. Estas tres leyes, al igual que otras de Parkinson, formuló como la ley de la dilación o el arte de perder el tiempo. Y la ley de la ocupación de los espacios vacíos. Por mucho espacio que haya en la oficina, siempre hará falta más. Son leyes extraídas de la experiencia cotidiana mediante los cuales, al tiempo que se descubre o pone manifiesto a una determinada realidad, se denuncia la falta de eficiencia del trabajo administrativo. Entonces muchachos, ¿Cómo perder el tiempo? ¿La dilación o el arte de perder el tiempo? Y la ley de la ocupación de los espacios vacíos. Que por mucho espacio que haya en una oficina, siempre hará falta más. Recuerda que si te gustó, pues dale pulgar arriba y nos puedes apoyar. ¡Let's go inmediatamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!